La noche no termina y... Las cámaras de Sin Parar ahora se han trasladado hasta el girón Julio Cetello Donde que nos han informado que hay un nuevo Point Vamos a ver, vamos a conocer que nos trae este lugar Ahora que se han puesto de moda los locales nocturnos Vemos a un nuevo personaje inaugurando una discoteca open mic Que es un local renovado, shows atrevidos, los mejores tragos, buena música ¡Ah, su! Este disco se viene con todo ¿Qué tal Esteban? Un nuevo lugar de diversión que estás inaugurando para todo el pueblo huancaíno Claro amigos, ahora estamos inaugurando discoteca Zoom La diversión va a ser de jueves a domingo, un local totalmente renovado Con buenos shows, promociones, para que ustedes la pasen de la puta madre ¿Qué nos ofreces? Tragos, calientes, cortos Variedad de tragos, shows, las mejores ideas, la mejor música Pero no nos dejen en la puerta, queremos ver todo lo que ofrecen Uy, y esa señorita del fondo Esta discoteca es para todos y todas Claro, ya nos habían dicho que era una discoteca de mente abierta ¿Adivinen qué? Nos dijeron que había un regalito para todas y algunos Y como las cámaras de Sin Parar no querían perderse de ningún detalle, fuimos en busca de la sorpresa Hoy discoteca Zoom nos presenta un show de infarto con Roniel Roniel, bienvenido bancario, ¿qué nos vas a presentar en tu show hoy día? Hoy día les voy a presentar un poquito de mi show, un poquito de show caliente, 100% hot Para los chicos y chicas que vienen aquí en la restauración de San ¿De dónde vienes? ¿De dónde nos visitas? De aquí, de Lima, de Lima, Perú, ahorita Lo que todas las chicas quieren saber, ¿cuánto calzas? Calzas, no, calzas 43 por los momentos Las chicas, las chicas quieren seguirte en Facebook, Twitter, ¿cómo te encontramos? Bueno, me encuentran como Ronnie Galito Me siguen Ronnie Galito, Facebook y Ronnie Galito, Instagram ¿Anotaron gente? Ya soltó el Instagram y el Facebook Uff, ¿cuántos huancainos y huancainas ahora estarán siguiendo a Ronnie? Pero mucho bla bla bla, la gente quiere verlo bailar No se desesperen, que eso solo fue un calentamiento Ahora sí señor editor, el show al rojo vivo de Ronnie Galindo Para, 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 para Ahí nada más, porque lo demás es con censura ¿Dónde los encontramos? Estamos ubicados en Girón Julio Cetello, 425 en Tambo Para despedirnos, haz la invitación a todo el público a que venga Zoom Ya saben, toda mi gente de Huancayo están invitados a Discoteca Zoom Los esperamos de jueves a domingo desde las 9 de la noche Esto fue para, sin parar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!